¿Qué? ¿Si puedo decirte una cosita? ¡Claro! ¿Qué vas a copiar en tu tablero? Es que tengo como mi internet un poquito malo, entonces tengo todas las cámaras apagadas Sí señora, vamos a copiar también en el cuaderno de tablero ¡Otra, profe! ¡Dana, apague el micrófono! ¡Dana! ¡Dana, apague el micrófono! ¡Dana, sopada! ¡Yo no lo tengo! ¡Que es Dana! ¡Es Dana Arias que lo tiene prendido! ¡Listo, pues ahí ya lo tenemos todos apagaditos! Profe, a usted que lo que tú estás compartiendo también lo vas a copiar en el tablero Chicos, ¿hay alguien que le esté viendo la diapositiva que les estoy proyectando? Es que aparece como si usted tuviera la cámara apagada ¿Cómo si usted tuviera la cámara apagada? Dele en fijar pantalla En este momento ¿A los demás si les aparece la pantalla? ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, profe! Vamos a efectivamente darle por favor en fijar pantalla para que te aparezca ahí, ¿listo? En el tablero yo voy a ir colocando los puntitos más importantes Bueno ¿Y también tengo que copiarlo? No Solamente lo que aparece en pantalla Ah, bueno Entonces, ¿no? Gracias 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 Gracias. 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 Johan, Lund, Sharon, Dana Sánchez, Laura Melo. Muy bien, chicos. Eso, muchachos. Damos un minutico para que acaben las que hacen falta. Sí, profesor. Bueno. Profe, dígales que no deben escribir en el chat porque no me dejan ver. David, también trata de fijar la pantalla para que no se te mueva. Polcarieta, está mentiroso. Papá, yo voy a morir. Apague el micrófono, Cristian. ¿Profe, me escucha? Sí. ¿Se escuchó? Sí. No te entiendo. No te entiendo. Que sí es que toca subir todo lo que escribimos hoy. O sea, profe, le está explicando que si toca subir evidencia lo que estamos haciendo. Sí, señores. Sí, señores. Hay que subir evidencia. No, no. De todo lo que escribamos. Bueno. Bueno, a ti. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Mientras acaban las personas que hacen falta, entonces comenzamos con la explicación. Listo. Ay, yo me voy a asomar de a poquitos para que no se me tape el tablero. Listo. Listo, entonces. Resulta que nosotros contamos con una ley muy importante que es el decreto 1860 del 1994. Este decreto es una ley que nos habla precisamente de que todos los colegios e instituciones educativas deben contar con un equipo de personas que favorezcan la cooperación entre todos los estudiantes, ¿verdad? Nosotros, por ley, en nuestra institución debemos establecer ese equipo de personas que se van a encargar de dirigir el colegio y de entablar lazos de comunicación entre los estudiantes y las directivas. ¿Cómo se llama ese equipo de personas? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién es la persona más pila de todo? Ya, profe. El gobierno escolar. Listo, muy bien, perfecto. Listo, muy bien. Efectivamente se trata del gobierno escolar. El gobierno escolar precisamente se trata de ese equipo de personas que dirigen y le dan riendas al colegio, ¿verdad? Le dan una dirección y lo enfocan en aras de que el colegio alcance los mejores resultados posibles. El gobierno escolar también se encarga de establecer un puente de comunicación entre las directivas y los estudiantes. En muchas ocasiones nosotros sentimos o nosotros percibimos que las directivas del colegio no nos escuchan a nosotros o que no hay manera de que nosotros podamos extender una comunicación, una recomendación a las directivas. Para eso establece el gobierno escolar precisamente en aras de todo ese proceso que estamos llevando esa semana, ¿verdad? que algunos de ustedes están postulando como personeros de primaria, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un poco más a fondo de qué se trata el gobierno escolar. ¿Listo? ¿Ya todos copiamos lo que aparece en pantalla? ¿Yo no? ¡Yo no! ¡Yo no, profe! ¡Yo no, profe! ¡Yo no, profe! ¡Yo no, profe! ¡Yo no! ¡Yo no, profe! yo los voy a poner en la plataforma para las personas que no hayan acabado. Espera, profe, un momentico, un momentico. Se los voy a poner en este momento ¿Profe, profe, profe, ¿te puedo mostrar algo? ¿Profe, profe, ¿te puedo mostrar algo? No. No. Sí, Pulgarín, si lo escuchas. Sí, Pulgarín, si lo escuchas. ¿Puedes tratar de dejar tarea? ¡Profe! ¡Profe, no está! ¡Se fue! No, no, ahí están los dos Sergios. Es que había tres. Ya se fue. Tres Sergios. Y ahora sí se fueron todos los Sergios. Ahora sí se fue. Ahora sí se fueron todos los Sergios. No, se fueron tres Sergios. No, porque están grabando. Ah, sí. Y me salgo. Y aparte ni siquiera se acabó de la casa. No, pero no. ¿Están grabando? Sí, pero... Como que... Ehh... Se acababa a las... A las y media. A las y media. A las y media. ¡Qué triste! ¡Navid! Listo, muchachos. ¡Qué pena con ustedes! La sesión me sacó, pero ya estamos bien. Listo. Para las personitas que no alcanzaron la copia, no se preocupen. Ya en la plataforma les puse el texto de hoy. Bueno, se los puse en material. Listo, chicos. Continuamos entonces. ¿No te puedo mostrar algo? Dime. ¿Te puedo mostrar algo? Depende. ¿Tiene que ver con la clase? No, señor. Entonces, por el momento no, mamá. Bueno, nos quedamos atrasados. Vale. ¿Listo? Listo. Entonces, prestamos atención rápido en este momento a la pantalla. Listo, chicos. Bien. Decíamos entonces que muchos de ustedes es un proceso en el cual se están postulando para ser personeros de todo primaria. ¿Verdad? Ustedes van a ser parte de un equipo que se llama el gobierno escolar. Tengamos en cuenta que el gobierno escolar es la máxima instancia de participación y toma de decisiones. Es decir, que son las personas que se encargan de tomar las decisiones en torno a las actividades que se realicen en nuestro colegio. La persona que haga parte de la personía de primaria y también las personas que aparte de las representaciones de cada curso harán parte de un grupo que se llama el consejo. ¿Tengo que escribir eso? ¿Tengo que escribir eso? ¿No, señor Durez? Yo no les dije que tú sabes que escribir eso. ¿Cierto que no? Bueno, no, ya escucho. Que no, Sebastián. Eso, bien. Decíamos entonces que todas esas personas van a ser parte de este equipo que conocemos como el gobierno escolar y van a ser parte de un equipo que se va a encargar de tomar las decisiones de nuestro colegio. Decisiones tanto en el ámbito directivo como en el ámbito académico, ¿cierto? Ese gobierno también van a garantizar la representación de toda nuestra comunidad educativa. ¿Profe, hay que copiar? No. ¿Se lo dice la última vez? No hay que copiar. Muchas gracias. ¿Profe, está el baño? Listo, bien. Claro que sí, adelante. Gracias, profe. Listo, muy bien. Bien, entonces, el gobierno escolar también va a ser una medida representativa para todos los estudiantes del colegio. ¿Qué quiere decir? El representante de cada uno de los cursos se va a encargar de extender a las divas las recomendaciones, la opción y en general todas las peticiones de los estudiantes. ¿Verdad? Con el gobierno escolar nosotros vamos a estar seguros de que nuestra voz va a ser escuchada y que todos los estudiantes en este caso de grado quinto a través de su representante que en este caso va a ser el personero puede extender todo ese tipo de peticiones, todo ese tipo de reclamos, todo ese tipo de sugerencias a las directivas de la institución. ¿Verdad? El personero va a ser la persona que nos represente a todos nosotros y que pueda llevar esa voz a las directivas del colegio. Tengamos en cuenta que el gobierno escolar se establece a partir del decreto 1860 del año de 1994. Ese fue el decreto que acabamos de escribir en el cuaderno y gracias a él todos los colegios deben tener para sus estudiantes un gobierno escolar. ¿Cierto? También este decreto garantiza que todos seamos partícipes del proceso electoral y que todos votemos tanto por el personero como por el representante de cada uno de nuestros estudios. Bien, entonces no es algo que nos hayamos inventado, que hayamos querido realizar, sino que es una ley que establece el gobierno nacional para todos los colegios. ¿Quiénes conforman el consejo directivo? El consejo directivo lo conforman diferentes elementos en la institución. Entre ellos tenemos al rector o la rectora del colegio que en este caso lidera todo el gobierno escolar, ¿verdad? ¿Reconocemos quién es la rectora de la institución? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, señor. ¿Quién es? Bueno, ¿quién es? María Bárbara. María Bárbara. Eso es muy bien. María Bárbara. María Bárbara. Perfecto. En este caso nuestra rectora es la rectora María Barbosa. Es la persona que lidera y encabeza lo que conocemos como el consejo directivo. El consejo directivo es uno de los miembros o de las partes más importantes del gobierno escolar, ¿cierto? El consejo directivo va a tener a todas esas personas que encargarte la toma de decisiones de nuestro colegio. ¿Quién más está en el consejo directivo? Vamos a ver. Además de la rectora también están dos representantes del personal docente. Es decir, existen dos profesores de todos nuestros profes que también están en el consejo directivo y que también van a estar junto a la rectora tomando decisiones frente al colegio. ¿Quién más está en el consejo directivo? También están dos representantes de los padres de familia. Es decir, de todos los padres de familia. En la institución también van a haber unos. No. Dime, Valentina, cuéntame. Profe, una pregunta. No. Dime. Preguntas las resolvemos al final. ¿Les parece? Listo, bien. En el consejo directivo también van a haber dos representantes de los padres de familia. También nuestros padres de familia van a tener representantes en el gobierno escolar para que la voz de todos nuestros papitos sean escuchadas también por las directivas. Bien, entonces también nuestros papitos, al igual que nosotros, van a tener dos personas que nos representen en el consejo directivo. En el consejo directivo también va a estar un representante de los estudiantes por cada uno de los cursos. Eso quiere decir que cada curso va a tener un representante, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Cada uno va a tener su propio representante que va a ser parte del consejo directivo. Cada uno va a tener la oportunidad de hablar por su curso, ¿cierto? Ustedes el año pasado, en cuarto, también tuvieron un representante del curso, ¿cierto? Que sí, cada grado tiene un representante que precisamente va a estar en esas reuniones del consejo directivo y va a representar a su curso para dar decisiones en el colegio, ¿cierto? También en el consejo directivo está un representante de los egresados del colegio. ¿Qué quiere decir eso? Que también exige unas personas de aquellas que se graduaron del colegio que van a estar acá en el consejo directivo, ¿cierto? Y finalmente vamos a tener a los personeros de la institución. Recordemos que en el colegio existen dos personas. Uno que es a nivel general de la institución, que es el personero de grado once y otro que es el personero de primaria, ¿verdad? Cargo al cual están aspirando algunos de ustedes. Eso es el personero. ¿Se cuéntame? ¿Toca copiar eso? Es que me sacó el interno. No, hay que copiar, no les dije que teníamos que copiar. Listo, chicos, entonces, tengamos en cuenta también que los personeros van a ser parte de este consejo directivo. En todas las reuniones que se realicen con las directivas de la institución, los personeros van a estar tomando decisiones y siendo representantes en este caso de todos los estudiantes de primaria. ¿Bien? ¿Qué otras funciones tienen los miembros del consejo directivo? Uno, toman decisiones sobre el funcionamiento de todo el colegio. Dos, resuelven los conflictos entre los diferentes de la comunidad educativa. Es decir, si se llega a presentar algún tipo de conflicto inconveniente entre dos estudiantes, van a estar ahí los representantes y los personeros del colegio para lidiar con esta situación. Tres, establecen estímulos y sanciones para el buen desempeño académico. Es decir, estas personas se van a encargar de establecer estrategias para que sus compañeros tengan un buen desempeño académico. Estrategias como ¿cuáles? ¿Cómo premiar a los estudiantes que tengan un buen desempeño o establecer algún tipo de sanción o de castigo para los compañeros que no estén presentando el desempeño académico que necesitan? ¿Cierto? Y cuatro, promueven las relaciones académicas, deportivas y culturales. Son personas que van a estar a cargo de las decisiones que se tomen en cuanto a las actividades que se realizan en el colegio, las actividades deportivas, las actividades vales, ¿cierto? Si se llega a presentar algún tipo de festival, algún tipo de presentación, de baile, de obra de teatro, algún tipo de torneo deportivo, cuando vamos a la presencialidad, ese tipo de acciones también las va a determinar el consejo directivo y en cabeza precisamente de los representantes y de los personeros de la institución. Entonces, son las actividades que van a realizar todas esas personitas que se lancen a la personería ese año 2020. Eso, chicos, ya nos queda un poco más claro cuáles son las funciones del personero escolar y cuáles son las funciones en general del consejo directivo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Muy bien. Chicos, ahora sí preguntas, inquietudes, ahora sí las pueden realizar. ¿Vas a dejar la tarea, profe? Tarea, señores, la tarea va a ser enviar evidencia del mapa que vamos a realizar en clase en ese momento. ¿Listo? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, o sea, que la tarea las vamos a hacer aquí prácticamente, ¿no? Y se le toca subir a la plataforma. Exactamente. Gracias. Perfecto. Y a la plataforma solamente enviamos la evidencia de lo que hagamos el día de hoy. ¿Listo? Más fácil que imposible. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? En ese momento vamos a copiar en nuestro cuaderno un mapita muy bonito que se llama el organigrama de la institución. ¿Listo? Las personas antiguas recordarán que en nuestro manual de conveniencia no sale en pantalla dijo David, te estoy escuchando entrecortado. ¿Qué castañeda dijo que no sale en pantalla? ¿Qué castañeda qué? ¿Perdón? ¿Qué castañeda dijo que no sale en pantalla? ¿Qué castañeda no le aparece en pantalla? ¿Sí? Ajá. Ok. ¿A ti sí te aparece, David? ¿No? profe, hay que copiar en la pantalla? No, Dana, tú tienes que copiar un mapa. Entonces, para yo, un mapa, y para ponerlo ahí, no está un mapa. Listo, muchachos, entonces, les voy a dar la instrucción de lo que tenemos que hacer porque varios son las comunidades. ¿Qué vamos a hacer? Eso que tenemos en pantalla, eso ya no lo vamos a ver más, eso era solamente para la explicación, no tenemos que copiar nada, solamente tenemos que prestar atención. ¿Qué vamos a hacer? En nuestro cuaderno vamos a copiar el organigrama de la institución. ¿Qué es el organigrama? Las personas antiguas de pronto recuerden que en nuestra agenda escolar teníamos un cuadrito muy bonito que explicaba cuáles eran los diferentes miembros de nuestro colegio, ¿verdad? Los que estén viendo mi cámara en ese momento, yo se los estoy mostrando aquí en cámara en ese momento. Este cuadrito tan bonito que teníamos en nuestra agenda escolar es el organigrama de nuestra institución. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Las personas que de pronto tengan la agenda escolar de años anteriores podrán encontrar el organigrama en la página número veintitrés. ¿Listo? Y aquí podemos guiarnos para realizar nuestro organigrama en nuestro cuaderno. Las personas que no tengan la agenda linda señor Roderín preguntas al final ¿Listo? Eso continuamos Chicos miren yo por eso les digo que preguntas al final no es por mala gente sino porque ustedes no me dejan terminar de explicar y a veces en la misma explicación ustedes encuentran respuestas a esas preguntas ¿Listo? Entonces déjenme a cabo y ahí sí les queda preguntas bueno listo nuevamente el organigrama nosotros lo encontramos en la página veintitrés de la agenda escolar del año pasado para las personas que la tengan yo sé que algunos no la tienen los que no no se preocupen para los que no ¿qué vamos a hacer? en la pantalla del computador yo voy a ir realizando el organigrama con ustedes bueno vamos a ir colocando en la pantalla los elementos del organigrama para que ustedes lo puedan ver y lo puedan realizar también eso entonces no se me preocupe ¿profe y los que tienen la agenda también ahora sí dime ¿los que tienen la agenda también lo copian o solo los que no tienen los que todos lo vamos a copiar en el cuaderno claro que sí todos lo tenemos que tener en el cuadernito los que tienen la agenda les queda más fácil ¿qué vamos a hacer? tengamos o no tengamos la agenda vamos a copiar el organigrama en el cuaderno sí señores los que tienen la agenda les queda más fácil porque solamente toman la agenda y la agenda lo pueden realizar ¿profe qué página es en la agenda? la página 23 ¿profe? ¿profe? de eso chicos comenzamos con el organigrama por favor tenemos solamente 13 minutos para acabar ¿profe? los que tienen la agenda tienen que también copiar lo que tú estás dictando en el cuaderno todos tenemos que copiar el organigrama chicos todos todos bueno gracias bueno ustedes por la pregunta ¿con los que tienen la agenda del año pasado o la de todos los años? generalmente en la de todos los años vamos a encontrarlo en la página 23 ah bueno gracias bueno ¿profe lo que estás escribiendo ahí en el computador esto hay que copiarlo si si ven porque hay que estar atentos chicos yo voy a ir haciendo el organigrama con ustedes en la pantalla bueno para las personas que no tienen la agenda eso que estoy haciendo es el organigrama entonces si alguien no tiene la agenda se guía de lo que yo estoy haciendo en la pantalla para que ustedes lo hagan también en el cuaderno profe y el mapa conceptual toca hacerlo en una hoja completa o se puede en un poquito lo podemos hacer en una hoja completa si señores para que nos quede muy bien estructurado muy bien hechicito podemos hacer en una hoja completa profe te puedo preguntar algo es que no había preguntado antes porque tenía que estructurarla bien así no no lo entendías dale mamá dime profe que es que lo que pasaba es que en las reuniones los representantes de cada curso podían ir o sea para decir cosas las cosas de la institución en las reuniones de consejo directivo me habla su sí los representantes de cada curso van para decidir o ellos no van a las reuniones importantes sí señora claro que sí los representantes de cada curso van a las reuniones del consejo directivo para tomar decisiones del colegio precisamente también para decir de pronto cosas que se pasan en su curso cosas que su curso necesite ¿verdad? van como representación de todo su curso y también toman decisiones claro que sí ah bueno profe es que tenía esa duda dale mamá gracias 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 Gracias. 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 Chilos, qué pena con ustedes, la sesión me había sacado, pero ya estoy acá de vuelta, ya los estoy escuchando nuevamente. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Ya casi acabamos? Sí, señor. Listo, muy bien. Ya nos falta poco. ¿Cómo va a decir, Carla? ¿Ve? 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 Chicos, ¿todos están viendo el mapa o hay alguna persona que no lo esté viendo? Todos lo estamos viendo. Listo. Gracias. 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 Toca subir evidencia. Profe, no es que yo bote la agenda, sé que usted puede subir el mapa completo. Señores, así es. Vamos a enviar el mapa completo a la plataforma para que ustedes lo puedan aclarar. Listo, no se preocupen. ¿Puedo mandar evidencia? ¿Puedo mandar evidencia? Bueno, chao, profe. Sí, profe, ¿de qué mandar evidencia? Sí, señora, ¿de qué mandar evidencia? Sí, sí, dana. Chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Ve qué te vas a cambiar en evidencia? Chao, chao. ¿Ve qué te vas a cambiar en evidencia? Chao, profe. Chao, profe. La evidencia es el mapa que estamos realizando. Chao, profe. ¿Y el párrafo que hicimos, profe? Chao, profe. ¿Se alineó el párrafo? Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, juiciosos. Profe, ¿eso es todo el mapa conceptual? No, falta un pedacito, yo se los voy a poner completo en la plataforma, ¿bueno? Bueno, profe Bueno, chao juiciosos Bueno, chao juiciosos Y eso se pueden retirar las personas que siguen aquí para que vayan a su próxima clase Chao, chao profe Chao, chao Ahora sí, chao profe Chao, juiciosos Chao 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 Gracias.